Tú sabes, de cada 100 personas que llevan 10 años en la escuela, que tienen 15 años, que han tenido 80 profesores, tú sabes cuántos leen de manera crítica, cuántos leen, entienden, pueden hacer una interpretación y pueden encontrar debilidades en el argumento de un periódico. Pongamos un párrafo, yo te estoy poniendo un párrafo del colombiano, cuántos pueden leerlo de manera crítica hoy en Colombia, después de 10 años de escuela, ¿cuántos? 60%. 60. Que mira que es un poquito menos, 0. Más exacto, 0,9. Por lo tanto, 9 de cada mil jóvenes, después de 10 años de escuela, pueden hacer lectura crítica. No, en realidad el sistema educativo tiene que cambiar por una razón muy sencilla. La dije hace un momento de una manera, el cerebro no se hizo para guardar información, se hizo para pensar. Por lo tanto, la educación hay que transformarla por completo. Sería un modelo más humano, entre otros. Primero, sería, el ser humano piensa, ama y actúa. La escuela tiene que enseñarnos a amar, a convivir, a leer los gestos, a bailar, a organizar fiestas. O sea, tiene que formarnos para la vida. O sea, tres cosas que todo joven tiene que aprender en una escuela. Uno, pensar. O sea, que uno llegue a clase y el profe le diga, ¿por qué cree que caen los objetos? No, Newton dijo, no, eso es otra cosa. ¿Por qué cree usted? De mí una hipótesis. Dos, a comunicarse. Uno, en la escuela tendría que estar haciendo debates. Aquí, los que están de acuerdo con el Tratado de Libre Comercio. Aquí, los que están en contra. Ahora, los que están a favor, ahora van a encontrar debilidades. Los que están en contra, ahora van a encontrar fortalezas. O sea, pensando, pensando. Y tres, a convivir. A convivir. Uno, en la escuela tendría que aprender que hay personas que piensan distinto de mí. Que hay personas que sienten distinto y que eso no los hace más, menos. Lo que uno aprende en el colegio, básicamente lo borra. Los jóvenes no están aprendiendo lo fundamental. Entonces, no es culpa de los jóvenes. Los únicos que no son responsables son los jóvenes. Tampoco es culpa de los maestros. Eso no es bueno pensarlo así. Es un sistema educativo que está parado en una idea equivocada. La idea es que uno en la escuela va a aprender. Está equivocado. Uno en la escuela debería ir a desarrollarse. No aprender nada. Es que hoy la información está aquí guardada. Eso es un depósito de información. O como lo llaman los ingenieros, que es un nombre muy poético. La nube. La información ya está. ¿Qué es lo que necesitamos? Que los jóvenes tengan las competencias que le permitan saber dónde está. Que le permitan interpretarla. Que le permitan deducir. Que le permitan argumentar. Que le permitan encontrar incoherencias. Entonces, hay que cambiarle el rumbo al sistema educativo.